La tro por nueve treinta seis Pa' tro por rando que fácil es La tro por diez pues es cuarenta La ha terminado to'a las cuentas Pa' tro por nueve treinta seis Pa' tro por rando que fácil es La tro por diez pues es cuarenta La ha terminado to'a las cuentas Si tu no te la sabes y te quieres mover La tabla del cuatro tienes que aprender 4 por un es cuatro 4 por dos es ocho 4 por tres es doce Muévete con ganas y ríe pa' que goces 4 por cuatro dieciséis Vamos bailando al derecho y al revés 4 por cinco veinte pega un rinco si eres decente 4 por seis es veinticuatro Baila por un lado como un garabato 4 por 7 es 28 Chupa limón y vuelve de un mocho 4 por 8 es 32 Cómete un frijol con arroz 4 por 9 es 36 Vamos llegando, que fácil es 4 por 10 pues es 40 4 por 9 es 36 4 por 10 es que fácil es 4 por 9 es 36 Vamos llegando, que fácil es 4 por 9 es 36 Vamos por 9 es que fácil es 4 por 9 es 36 Vamos llegando, que fácil es Si tú no te la sabes Y te quieres mover La tabla del 4 tienes que aprender Ay, 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 ay 4 por 1 es 4 4 por 2 es 8 4 por 3 es 12 Muévete con ganas y dirige pa' que goces 4 por 4 es 16 Vamos bailando al derecho y al revés 4 por 5 es 20 Pega un brinco si eres decente 4 por 6 es 24 Baila pa' un lado como un garabato 4 por 7 es 28 Chupa limón y vuélvete un 8 4 por 8 es 32 Cómete un frijol con arroz 4 por 9 es 36 Vamos llegando, que fácil es 4 por 10 pues es 40 Has terminado tú a las cuentas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!